Me acordan de hablar Otro día sin el chévere, al chévere de la soltar Controlando el espectáculo a 23 horas Repare el vostro humilde de buen servidor Es un concierto a favor de la Fundación Comparte Vida Es una fundación que de alguna forma ha concentrado su labor En salvar vidas de niños que tienen alguna enfermedad de la sangre como la leucemia Y que para poder seguir viviendo requieren un trasplante de médula ósea o de células madre Por lo que el total de lo recaudado en la taquilla del Palacio de Bellas Artes el sábado pasado Fue íntegramente donado a esta fundación a la que el tenor mexicano apoya desde hace más de una década De nosotros depende el poder salvar la vida de una criatura Más de 10 mil niños que al año esta cifra la da la Secretaría de Salud Y donde nosotros de alguna forma en la Fundación Comparte Vida Podemos salvar la vida de unos cuantos niños Pagliacci también forma parte del proyecto que encabeza Fernando de la Mora Que tiene como propósito llevar la ópera a las calles Por lo que también la presentó en el Zócalo el domingo Es un personaje muy querido por el público Es un personaje muy trágico Pero es un personaje que nos lleva a una expresión artística y vocal fantástica A mí me ha exigido muchísimo este personaje Es un personaje que va muy de la mano del don José de Carmen En México existe un banco de información genética Al que una persona se puede sumar donando un poco de sangre Sin embargo, en un país de más de 120 millones de habitantes Solo existen cerca de 20 mil inscritos Es un momento en que México está llamando a todos los ciudadanos A todos, sin excepción de ninguno Que cada uno desde su trinchera, cada quien desde su lugar De donde esté, heche por México Fernando de la Mora cerrará 2015 con siete conciertos más Y comenzará 2016 con una amplia gira de presentaciones Y un proyecto con el cantautor Armando Manzanero Entre otros compromisos Noticias 22, Alejandra Flores